¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que tengan un lindo día. Y bueno, hoy para charlar un poco sobre lo que está sucediendo en el mundo de la política, es decir, lo que sucede habitualmente o a lo que nos hemos acostumbrado los argentinos, los latinoamericanos, respecto de esta gente que está en la política y que, obviamente, creo que estamos ante la peor versión de la política. Esto no quiere decir que haya una crítica o la crítica sea simplemente para quienes están actualmente gobernando o para quienes se disputan el poder, sino también para todos aquellos que en algún momento tuvieron la posibilidad de ser presidente, el caso de Mauricio Macri, el caso de Cristina Kirchner, que han fracasado en su intento de mejorar el país, pero que tienen las intenciones y quieren volver a ser presidente. Obviamente que esto nos lleva a preguntarnos si Argentina no tiene recambio político, si las instituciones políticas están hechas a la medida de estos personajes, ¿no? Porque los argentinos nos tenemos que acostumbrar o nos hemos acostumbrado a ver siempre las mismas caras, los mismos apellidos, en diferentes etapas históricas, ¿no? Entonces, hoy vemos cómo un presidente con un 70 o un 80% de inflación en el país cree tener la posibilidad, de hecho tiene la posibilidad, de ser candidato nuevamente a presidente o candidato a presentarse. Ustedes fíjense que una persona que ha hecho tal desastre, Macri también lo ha hecho, Cristina también lo ha hecho, y gente como Máximo Kirchner que estamos viendo allí, que no han hecho absolutamente nada y sin embargo tienen la posibilidad de ser candidatos a... Entonces, o de estar adentro del Senado de la Nación o dentro de la Cámara de Diputados y tantos argentinos de bien, ¿no? Que trabajan, que construyen día a día el país, que pagan muchos impuestos, más impuestos de lo que pueden existir en cualquier otra parte del planeta, no tienen esa posibilidad. ¿Y por qué no tienen esa posibilidad o por qué no se dan esa posibilidad? Porque en definitiva creo que la política no exige ningún tipo de requisito excluyente, es decir, la política es algo que no se necesita absolutamente nada, nada más que intentar o participar adentro de un partido político, la parte social, ¿no?, que nos corresponde a todo, y para evitar toda esta gente que en definitiva le ha hecho tanto mal al país y vemos cómo, es decir, si alguien que ya ha fracasado en sus políticas, alguien que ya tuvo la oportunidad quiere nuevamente regresar, yo la verdad que no creo que vayan a cambiar absolutamente nada. Argentina está, es decir, en una caída bastante pronunciada de ser uno de los países más importantes del mundo, ha pasado a ser uno de los países en vía de desarrollo o subdesarrollados en los cuales, lamentablemente, todo, todo, absolutamente digo todo, porque la política es un reflejo en definitiva de lo que es nuestra sociedad, es decir, lo que sucede en la política es nada más una muestra de lo que puede suceder en una universidad, lo que puede suceder en un poder judicial, lo que sucede en miles de instituciones que tiene el país, donde la corrupción campea a sus anchas, es decir, que no hay grandes descubrimientos, yo creo que también hay un deterioro bastante importante en cuanto a que las personas, es decir, aquellas que son capaces de construir o de hacer, se han hecho un lado, pero claro, tienen que sufrir las consecuencias de las políticas nefastas, ¿sí?, de estos políticos. Bueno, vamos a ver qué dice uno de los diarios más beneficiados con la pauta, con el dinero del Estado, ¿no? Dice, interno oficialista, contra los dados del kirchnerismo, Fernández sostiene su candidatura y la decisión de disputar las pasos. Fíjense ustedes que el presidente todavía tiene la intención, es decir, está en todo su derecho, es decir, le ha hecho un desastre el país, tiene la posibilidad cierta de ser candidato nuevamente a presidente. Dice, el mandatario insiste en ir por la reelección en 2023, sería algo insólito que realmente le llegara a algún lado. Hice la lapicera, el poder de decidir, poder de decidir. ¿Tiene poder el presidente? Yo creo que, personalmente creo que puede tener algo de poder en ciertos sectores, pero creo que todos sabemos que la infraestructura del presidente no está justamente construida en base o para poder ejercer el poder. Yo creo que el presidente llegó ahí elegido por la vicepresidenta, que en definitiva tampoco creo que haya tenido una gran construcción de poder, porque quien tenía la construcción de poder en su momento era su marido Néstor Kirchner, que sí ya venía con un cúmulo de contactos y que le permitía, al llegar a Buenos Aires, tener una mayor, podríamos decir, una mayor perspectiva de lo que es el poder. Lo que vemos hoy en día creo que es como una nuez hueca, algo que no hay nada dentro. Y bueno, obviamente muchos dicen que el presidente es una marioneta, pero bueno, yo creo que en definitiva también el poder tiene esas cosas que muchas veces o que las personas comunes tienden a creer que el poder es el que está en el poder ejecutivo. Se olvidan de que hay un poder judicial, que hay un poder legislativo, de que hay múltiples series de poderes que tienen mucha influencia en lo que es el ejercicio de un cargo como es el que tiene el presidente. Bueno, dice, en cuanto al presupuesto, comienza el tramo decisivo de la selección de diputados y se viene la votación en general. Bueno, acá hay algo que hay que destacar y es que nunca, nunca, pero jamás, entre los diputados y los senadores se van a poner en desacuerdo respecto de la aplicación de nuevos impuestos. Voy a decirles por qué la aplicación de nuevos impuestos, porque me fui a otro diario y me encontré con una, como siempre, nos encontramos con algún tipo de sorpresa y es que justamente en el presupuesto se ha instalado un nuevo impuesto, un impuesto al vuelo, un impuesto a la seguridad, ya no sé a qué tipo de impuesto. Argentina está plagada de impuestos, pero bueno, nadie sabe si es para sostener, para tratar o para pagar lo que malgastamos. Ustedes fíjense, Kicillof cada día está más parecido a Bernie. No sé si yo estoy mirando mal o me parece que sí, ¿no? Vamos a ver, el consumo subió fuerte, Edenor completó, dólar, tasas en alza, provincia. Bueno, después vamos a hablar de los diferentes tipos de bonos que plantean esta clase de solidaridad o de algo totalmente decadente en un país como Argentina que el Estado, todos los que aportan, todos aquellos que trabajan, que tienen una empresa, que tienen una compañía, que producen, tengan que estar soportando las cargas, ¿sí? Tan grandes que deberían en realidad hacer un mea culpa algunos políticos y empezar a pensar de qué problemas son ellos. Pero bueno, parece que esta posibilidad no está dada dentro de Argentina y nos encontramos con una cuasi Cuba, ¿no? En un país tan grande y tan rico como Argentina en la cual las políticas desquiciadas de los políticos, digo de los políticos porque no es de este gobierno solamente, vuelvo a repetir, siempre vamos a hacer alusión a que esto se viene generando, se viene produciendo desde hace muchísimos años. Esto no es consecuencia, esta gente es, podríamos decir, es la profundización del desastre, pero no son el desastre en sí mismo, es decir, ya les dije, Mauricio Macri es parte del desastre, Cristina Fernández también es parte del desastre, Kicillof es parte, es decir, son todos parte del desastre, entonces creo que también hay un desapego. Acá está, acá encontré lo que les decía hace rato. Dice, presupuesto 2023, introducen a último momento, como siempre sucede, un impuesto en los pasajes aéreos, se aplicará para vuelos locales e internacionales, se llamará tasa de seguridad de aviación, servirá para financiar a la policía de seguridad portual, aeroportual. Es decir, otro impuesto más para aquellos que intentan escapar de Argentina, es decir, de ese cúmulo de corrupción política en el cual nos encontramos. Poco antes de que comenzara la sesión especial, en la Cámara de Diputados se conoció que el oficialismo introdujo a último momento en la redacción del proyecto del presupuesto 2023, un nuevo artículo que crea una tasa extra en los pasajes aéreos, tanto de cabotaje como internacionales, para financiar a la policía de seguridad aeroportual. ¿Qué me dice? Bueno, ahí estaba la sorpresa, la sorpresa del día de hoy es que todos los días te encontrás con un impuesto nuevo en la Argentina y es algo que no cambia, que no cambia, lamentablemente, no cambia ni va a cambiar. Dice, el agregado propuesto e impulsado por la Secretaría Parlamentaria de frente de todo, bla, 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 cuyo valor no podrá exceder al 0,25, el sueldo básico, el grado jerárquico de poficial principal, bueno, no sé. De acuerdo a esta forma, el nuevo impuesto tendrá un valor muy bajo, bueno, le han pagado ámbito para que diga esto, obviamente, ya que ese salario de referencia se ubica en la actualidad en torno a los 100.000 pesos mensuales, lo cual supondría una tasa máxima de apenas 250 pesos. Lo mismo, es plata, señores. El artículo señala que la nueva tasa deberá ser equitativa. ¿Cuánto va a tardar en que reglamenten este nuevo artículo? Han de saber, lo van a reglamentar y va a subir seguro. El artículo señala que la nueva tasa deberá ser equitativa y proporcional al servicio prestado. Imagínense el desastre del servicio que tenemos en Argentina, es decir, no la deberían coger directamente. Y debe ser abonada por los pasajeros que embarquen en vuelos internacionales, regionales y de cabotaje de aeropuertos o aeródromos perteneciente al Sistema Nacional de Aeropuertos de la República Argentina. Bueno, en fin, como les dije, siempre hay una sorpresa nueva en la República Argentina, en materia impositiva, por supuesto. Son ustedes los que van a pagar. Bueno, queridos amigos, espero que les haya gustado. Son las noticias del día de hoy. Ya saben, si les gustó el video, la reflexión, pueden darle like, pueden suscribirse al canal para que seamos más. Y bueno, nos vemos en el próximo video, ¿les parece? Que tengan un lindo día y hasta pronto. Chau.